Bien, y con la noticia de último momento, aquí con nosotros en Estudios, Francisco Ortiz, ¿qué nos contás de este hecho? Un robo perpetrado en las instalaciones del Club Olimpia, ¿de eso se trata, Francisco? Así mismo, ya tenemos de fondo lo que se robaron dentro de las instalaciones del Club Olimpia. Esta persona habría ingresado durante la mañana del último domingo, momento en que no estaba nadie en el lugar, ingresó por la zona de acceso que da a la zona de la avenida España. España trepó tranquilamente, ingresó al lugar y se llevó este televisor plasma. ¿Cómo lo tapó? Lo tapó con una bandera. Se puede ver en imágenes del circuito cerrado el actuar de esta persona, quien la policía atrapa ya durante la mañana de hoy en la zona de Teodoro S. Mongelos y 33 Orientales, en el barrio ya Bernardino Caballero de Asunción. El hombre, identificado como David Jara, de 27 años, fue atrapado con las evidencias en su poder. Bien decíamos, un televisor plasma, la policía lo reconoce a través de las imágenes del circuito cerrado. Y hay que decir que esta persona no cuenta con antecedentes, pero no tuvo problema para ingresar a las instalaciones del club, trepar sobre las rejas, salir, esconder el objeto ya por algunos segundos. ¿Y qué hizo? Llamó un taxi. Llamó un taxi. El taxista le dijo, ¿dónde querés que te lleve? ¿No sería un cómplice el taxi? Sí, aparentemente no sería un cómplice el taxista porque el hombre, con mucha naturalidad, mete el televisor en el taxi y salen del lugar tranquilamente. Esto ocurría, bien decíamos, durante la mañana del domingo, aquí vemos las imágenes ya, del momento en que el hombre mete el televisor, tapado por la bandera ya, dentro de la cajuela del taxi. Y volvió a salir, Francisco, por el portón de atrás del Olimpia, ¿no? Efectivamente, este sería el portón de la zona trasera del Club Olimpia, lo que agradería a Norte. Sí, sí, sí. Lo que agradería a Norte, una zona donde en ese momento no estaba nadie. Enorme el televisor. Enorme el televisor. ¿Ven a entrar en la cajuela? Lo que no recuperaron fue la bandera, pero sí el televisor. ¿Hay que decir? ¿Hay una bandera de ahí? Una bandera de ahí, dentro del Club Olimpia. También robó una bandera. Robó la bandera, robó el televisor, lo mete en el taxi y sale tranquilamente del lugar. Decíamos, él escondió el televisor ya en el lugar mientras que llamaba al taxi. Duró unos cuantos minutos, bien decíamos, y tranquilamente escapó del sitio. Ya tras la investigación, la policía reconoce al presunto delincuente, quien todavía tenía la misma ropa. Eso ayudó mucho más. Otra cuestión, Francisco. Decías que ingresó saltando. Saltando el portón. Saltando las rejas. Pero al salir no puede saltar con semejante aparato. Las rejas tienen una abertura importante, por eso él puede meterla entre esa abertura, el televisor. Una persona que fue reconocida plenamente por la policía, decíamos, no cuenta con antecedentes, tiene 27 años de edad y fue sorprendido. Todavía no empieza el campeonato y el Club Olimpia ya es noticia. Realmente, realmente. Bueno, y digo, ¿sabía lo que iba? ¿Habrá sido lo primero que encontró? Lo que llama mucho la atención es la naturalidad con la cual actúa, porque él tras cometer el robo, uno se imagina que iba a salir corriendo, pero no. Quedó allí frente al Club Olimpia por varios minutos hasta que llega el taxi. Sube el objeto allí en la cajuela y se van como si nada hubiera pasado. Es increíble. Sí. Y esto habría extraído de las oficinas, es decir, forzó puertas probablemente, ¿no? Sí, aparentemente forzó la puerta de una de las oficinas para poder ingresar al lugar, no encontró otro objeto más para llevarse y decidió sacar este enorme televisor plasma. Sí. ¿A qué hora habría sido? Habría sido en horas de la tarde, durante el último domingo, en horas de la tarde. Ajá. Bueno, llamativo el caso. Llamativísimo, se encontró, felizmente se recuperó el televisor. Lo llamativo es que el joven tampoco cuenta con antecedentes según los registros de la policía, pero no descartan que se le atribuya también otros hechos delictivos allí por la misma zona. ¿Vive en la zona? No, vive en la zona del barrio Bernardino Caballero. Decíamos también que lo que la policía tiene en cuenta es que aparentemente antes de su llegada había otra persona en compañía de este presunto ladrón. Sí, decía ese monje de los I-33. Oriental. Detrás del centro del tramo aproximadamente. Efectivamente, en esa zona fue atrapado el hombre. Aparentemente sería la zona de Kambala, conocida como Kambala. Gracias, Francisco.